... Ingresa al salón el señor presidente de la Nación, doctor Fernando de la Rúa. Cambiado. Rápido. Buenas noches. Micrófono. Micrófono, por favor. Audio. Vamos a gastar solo lo que tenemos, lo que recaudamos. Vamos a combatir la evasión. Y ustedes tienen que ayudarme para recaudar más y tener más recursos para atender las obligaciones del Estado Nacional. Se trata de eliminar el déficit y no depender de préstamos caros. No depender de préstamos caros, no depender de préstamos caros. No depender de préstamos caros, no depender de préstamos caros, pero todavía se proyecta un déficit de 1.500 millones de pesos para los próximos 6 meses. Y la realidad que enfrentamos ahora es que no conseguimos préstamos a tasas de interés razonables para financiar ese déficit. En síntesis, vamos a redoblar los esfuerzos para que todos paguen sus impuestos y luego cada uno pague menos porque se podrán bajar las tasas impositivas, además de eliminarse como estamos eliminando los impuestos distorsivos. para que todos los pleangianos o PCs tendrán